...sengerados al igual que en Westchester y Kendal. ¿Cómo están? Les habla Jorge Ramos. Y María Elena Salinas. El presidente Barack Obama ya firmó una nueva ley que apuesta la fecha de la transición digital. En efecto, el cambio definitivo ahora será el 12 de junio. Esta nueva fecha nos da más tiempo para prepararnos, pero es muy importante no dejar...